Es un político con la autoestima por las nubes. Estén en tu presidente, no podrán, así está Superban. Capaz de poner en pie un auditorio o arrodillarse ante su público para arrancar un aplauso. ¡Viva la madre que morá París! Y si algo no le gusta, lo dice sin tapujos. El del sonido dale más voz, que soy bajito y no me da voz, no me ven. Es conocido como el showman en los mítines del PP valenciano. ¡I love you! Alfonso Ruz es capaz de repartir a partes iguales amor y amenazas entre sus militantes. O el voteu o vos peguen a paliza. ¡A votalo todos! Que también les ha invitado a celebrar las victorias electorales con champán y mujeres. En casi 20 años, de alcalde de Xatiba ha prometido de todo a sus vecinos con tal de ganar un solo voto. Me importaré la playa de Xatiba y se va a creure, se va a curar y me va a votar. Y en más de 7 años, al frente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz se ha enfrentado a profesores... Los que diven a lesores gairebé. No sé qué vol dir, pero son un gilipollas. O ha llegado a sugerir una polémica solución a un grupo de discapacitados que le pedían un ascensor para mejorar sus accesos. ¡Femo no ve! A ver, no sé, feo es mi... ¡O de Rucordel! Incluso ha versionado canciones para sus rivales políticos. ¡Zapateno fue un terror! ¡Zapateno fue un terror! Porque Alfonso Ruz es un político que no suele perder nunca la sonrisa. Que hay que ser todo positivo, no negativo. Como decía Pangal. Que para saltos de alegría los que dio cuando le tocaron más de 600.000 euros en la lotería. Y si no le gusta el mensaje de recuperación económica que manda el gobierno de su partido, no tiene pelos en la lengua para criticarlo. Mientras ni haya una persona en el paro, no podemos ir públicamente a decir que eso está funcionando fenomenalmente. En esa misma línea llegó a lamentar que los españoles tuvieran que recurrir a los comedores sociales. Y antes eran búlgaros, rumanos, marroquíes, de Senegal. Y hoy el 80% es gente del pueblo. Porque Alfonso Ruz ha llevado el populismo político al extremo. ¡Así no parlen catalán! ¡Así parlen valencián! Y se ha encomendado a que ni hiciera falta. ¡Viva la madre superiora! Sin duda, si algo no se le puede reprochar, es que casi siempre da la cara. Yo nunca me escondo. El día que me escondan no me conocieran. Somos gente. ¡Hombre la madre!